Vamos a cerrar una etapa del Espacio Progresar, un programa que nos incluimos, nos presentamos a nivel nacional, en donde es un programa que está destinado a acompañar el trayecto educativo de los estudiantes que tienen la beca Progresar en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estuvimos trabajando en una primera etapa con una mesa de trabajo que estaba representada en el área central a través de la Secretaría Académica y la Secretaría de Bienestar, y estuvieron representadas las cinco facultades y los seis centros de estudiantes, en donde en una primera etapa desarrollamos un cuestionario para saber cuáles eran las necesidades, la urgencia que tenían los chicos en su recorrido dentro de la universidad. Y también creamos un sitio dentro de la página de la universidad con todas las ofertas de acompañamiento que tienen las distintas áreas académicas. Bueno, y hoy estamos cerrando esta primera etapa. llegaron 70 computadoras de escritorio que están destinadas para acompañar esta trayectoria de los estudiantes a través de la Secretaría Académica, los centros estudiantes, el CEPIA, la biblioteca, los chicos de la residencia de armar espacios en donde tengan acceso a estas computadoras, ya sea para presentarse nuevamente a una beca o para poder estudiar o las necesidades que ellos tengan de utilizarlas, ¿no? Y justamente en el cierre de esta primera etapa, ¿qué balanza realizan ustedes? No, un balance muy positivo. Creo que se pudo cumplir con el objetivo que tenía la mesa cuando se armó. Y bueno, también cerramos y nos va a acompañar a Gabriela Esteves, que fue también parte del seguimiento de este programa. Y bueno, así que cerramos una etapa muy linda de trabajo. La verdad que la mesa, que estuvo representada por docentes, no docentes y estudiantes, hizo un trabajo muy importante. Y la verdad que este proyecto tiene continuidad, tiene una presentación nueva, que hemos solicitado que nos den un espacio, una prórroga, para poder presentar la siguiente etapa. Así que bueno, es muy importante y que los chicos tengan esta posibilidad de acceder a estos espacios. Es muy importante para poder ellos inscribirse en las becas, tener la información en forma inmediata y en distintos lugares de la universidad.